Cada cultura tiene una llave de acceso para entender su forma de ser. Esta llave es el verbo de la cultura. Este revela el inconsciente colectivo y explica también el comportamiento y la filosofía de cada país. ¿Por qué el verbo de los franceses es pensar? ¿Qué significa que el verbo de los alemanes sea obedecer? ¿Cuál es el verbo de los estadounidenses, ser o hacer? ¿Cuál de estos verbos define mejor la cultura mexicana? ¿Sufrir, sobrevivir o aguantar? Un libro divertido, accesible y profundo. Un análisis original sobre 26 culturas del mundo entero, que constituye una herramienta eficaz no solo para comprenderlas mejor, sino también para comunicar ideas y hacer negocios. Un análisis original sobre 24 culturas de 2 de justicia convivados. ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!